Y si no haces este ejercicio de cada X tiempo, frenar, echarte para atrás y realmente ver hacia dónde estás yendo, a veces te puedes, si no haces eso, podrías no darte cuenta y te sigues, güey. Y ya te seguiste y estuviste ya cinco años haciendo algo que realmente tal vez no querías realmente hacer. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedes aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! Hoy me acompaña Mau Díaz, cofundador de Aire Libre, una empresa que organiza experiencias para correr y estar con la naturaleza en México y en el mundo. Tiene experiencias en Oaxaca, Patagonia y decenas de lugares más. Hablamos de cómo nació Aire Libre a partir de su pasión y de su pasatiempo, y cómo han vuelto todo un negocio muy rentable. Platicamos de los muchos caminos que existen para emprender y cómo levantar venture capital. No es el único camino para crear una buena empresa a largo plazo. Espero que disfrute esta plática con nada menos que Mau Díaz. Mau, bienvenido a fundadores. Muchas gracias, Alex. Un placer conversar contigo. Un placer tenerte acá y platicar después de tantos años. Me encanta lo que hacen en Aire Libre, pero antes de meternos en eso, me gustaría entender mucho más de ti al principio y un poquito de un proyecto hace tiempo que hicieron, que es Cinema Invasión. Platícanos un poquito cómo fue este proyecto. Yo creo que desde que tengo memoria, yo creo que tú y yo nos conocíamos desde chavos, siempre tuve hasta cierto punto como el bichito de emprender y de hacer cosas, siempre estar haciendo cosas, haciendo y deshaciendo. Y eso sí me ha llevado a hacer muchos tipos de proyectos, pero ya más adelante en mi vida, uno de mis emprendimientos que fueron tomando como realmente más forma era este proyecto llamado Cinema Invasión, que confundé con mi socio actual de Aire Libre Running, uno de mis co-founders, Daniel Almazán. Y lo que hacíamos era, era un pop-up cinema, lo que hacíamos era proyectar documentales en espacios inusuales en la Ciudad de México. Inusuales, por ejemplo, un ballet de teatro abandonado en el centro, una casa igual en La Condesa, que antes era un restaurante y también estaba como abandonada. Y montábamos un cine ahí, proyectábamos estos documentales, los documentales tenían como un tipo de conversación en vivo, live stream o a veces sí la persona física que era como el director del documental dando una plática y generalmente después había una fiesta, ¿no? Y ese proyecto lo empezamos igual pues muy orgánicamente, es muy, muy, muy divertido y digo, porque también era el conjunto de ciertas pasiones nuestras como la parte de eventos, la parte de cine, de documentales. Y pues hicimos, yo creo que se hicieron unos siete eventos de Cinema Invasión, cada uno era más grande que el siguiente. Y llegó a un punto ese proyecto en donde empezó a requerir tanta atención ya nuestra, tanto recursos y demás, que, digo, no era lo único que hacíamos, ¿no? Paralelamente yo trabajaba en ese entonces en una agencia, Dan tenía otros proyectos, entonces fue como, güey, a ver, llegamos a un punto en donde parece que si lo queremos continuar tenemos que dejar las otras cosas y dedicarnos a esto, o, pues más bien ya frenarnos aquí, agradecer y decir que chingón estuvo, nos divertimos mucho y encontrar lo siguiente, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Nos pusimos un hard stop y ahí quedó para la historia y para la historia de ese proyecto. ¿Y cómo fue esta decisión de ya acabar el proyecto? ¿Y por qué decidieron no saltar full time y dedicarle más tiempo y si no ya mejor acabarlo? Sí, creo que en gran medida fue un análisis de identificar y tener la oportunidad también de decir, a ver, esto sí está teniendo tracción, ¿no? Esto sí podría eventualmente llegar a ser un negocio semi-interesante, pero, y a pesar de que sí tenía elementos que tanto a mí como a Dan nos interesaban mucho, no, realmente nuestro corazón no estaba ahí. Y no queríamos, personalmente, ni yo ni Dan, no queríamos apostarle al 100% a algo en donde nuestra pasión y nuestra corazón no estuviera al 100%. Entonces fue, eso fue realmente como la razón por la que dijimos, pues va, vean a lo siguiente, ¿no? Sí, claro, creo que eso es lo peor, ¿no? Empezarte a dedicar a algo y resolver un problema y darte cuenta que si no estás muy apasionado en la industria en la que quieres estar, pues todo va a ser más cansado, ¿no? Y complicado. Sí, y ahí lo que pasa, Alex, no sé, es que siento que después, cuando estás, cuando inicias un proyecto, ¿no? Y ya estás muy inmerso y estás operando, como que la operación de área y la mil cantidad de cosas que tienes que hacer, como que te quitan cierta perspectiva y si no haces este ejercicio de cada X tiempo, frenar, echarte para atrás y realmente ver hacia dónde estás yendo, a veces te puedes, si no haces eso, podrías no darte cuenta y te sigues, güey. Y ya te seguiste y estuviste ya cinco años haciendo algo que realmente, tal vez no querías realmente hacer, pero lo hiciste porque estabas ya en la carrera, ¿sabes? Sí, sí, si no te detienes, te sigues y te lleva, ¿no? Te absorbe el tiempo. Y tanto en laboral como en todos los aspectos de tu vida, ¿no? También en lo personal, también en lo más que exista. O sea, detenerte, ¿no? Y pensar cada seis meses, cada año, oye, ¿realmente estoy haciendo lo que quiero hacer? ¿Realmente estoy con las personas que quiero estar? O solamente en la inercia, ¿no? Es la vida que me va llevando. Como que ver y si no estás en el camino, pues hacer cambios, ¿no? Y tomar las decisiones difíciles. Sí, sí. Y después, ¿cómo fue que te sumaste un poquito más al mundo de las startups a propiedades como Growth Hacker, ¿no? ¿Estabas? Sí, justo, pues, te digo, cuando estaba haciendo la invasión, yo en ese momento trabajaba en una agencia haciendo marketing digital y más o menos, ¿no? Por ahí fue cuando nuestro amigo en común, Rodal Daico, fundador de propiedades, me buscó porque justo tenían una oportunidad de estar buscando armar un equipo de Growth Hacking y me convocó, nos sentamos. En ese momento yo realmente creo que ni había escuchado, o creo que el término de Growth Hacking no era todavía realmente un término que se conocía. Y me lo contó. Creyó que yo tenía las capacidades, habilidades técnicas y demás para poder desempeñarme como Growth Hacker. La oportunidad se me hizo muy interesante y me unía a propiedades y empezó mi journey como Growth Hacking, ¿no? Y ahí, pues, básicamente lo que estuve haciendo fue con un equipo de, pues, un pequeño equipo de Growth, ¿no? Compuesto con un Data Scientist, un developer, alguien de, bueno, yo alguien de marketing digital, algún alguien de diseño, pues, estábamos constantemente haciendo, pues, jugando con el producto, ¿no? Y también con contenidos, ¿no? Hacíamos Growth Hacking pensando en cómo podíamos optimizar contenidos para que tuvieran mayor alcance y también mayor generación de backlinks, porque el tema del SEO era algo súper relevante para la plataforma, ¿no? Entonces, fue un proceso bien, bien, bien nutritivo y, pues, nada, en el que también me tocó vivir ese proceso de aceleración, ¿no? Cuando, digo, propiedades ha tenido una historia interesante, pero cuando yo entré en esa etapa, pues, éramos como 20, ¿no? Y ya cuando salí estábamos, éramos como 50 y tantos. Entonces, pues, fue, fueron buenos años, ¿no? Sí, y además fue, pues, hace tiempo, ¿no? En 2015, como bien dices, apenas está empezando esto de Growth Hacking y también del ecosistema de startups. Y después un poquito, ¿cómo fue naciendo Aire Libre? Que, bueno, sé que es un proyecto, pues, que fue naciendo más como un pasatiempo, no sé cómo llamarlo, y, pues, se fue creando en otra cosa, ¿no? Pero háblame un poquito de, pues, de ese primer viaje que organizaron, que fue como la semillita de la que empezó todo. Sí, pues, digo, justo paralelo a propiedades.com, inició Aire Libre realmente sin un plan, ¿no? O sea, tenemos la fortuna de que lo que hoy tenemos como una organización no fue algo que planeamos, sino fue algo que sucedió, ¿no? Y sucedió porque, pues, es lo que, como bien dijiste, ¿no? Es mi pasión, mi hobby, así como la de mis otros socios, de Manuel Morato y de Dan. Esto, a ver, todos los fines de semana, mientras yo trabajaba en propiedades, todos los fines de semana yo estaba en el bosque, corriendo con M, ¿no? Haciendo, viviendo aventuras, nos las pasábamos como locos. Y esto, pues, un momento en donde él me llegó y me dijo, oye, en diciembre, para vacaciones, no sé si tienes planes o no, pero yo quiero, traigo la espina de hacer una ultradistancia, quiero correr como, ¿no?, en mi natal, Sonora, y inicialmente iba a correr de Hermosillo a Bahía de Quino, y ya cuando yo me integré le dije, güey, ahora le va, pero no hagamos eso porque va a ser pura calle, entonces abrimos el mapa y vimos que podíamos cambiar y ahora correr a lo largo de todo el mar, ¿no?, a lo largo de todo el mar de Cortés, de un pueblo que se llama Desemboque, y llegar hasta Bahía de Quino, igual que iban a ser aproximadamente noventa y tantos kilómetros, y conforme íbamos armando el plano, empezó a tomar como tanta carnita, porque el territorio, para empezar, pues es un lugar súper interesante, estás a la altura de Isla Tiburón, que es la isla más grande del país, es un lugar súper, súper remoto, muy escénico, es territorio de una tribu nativa, que son los Ceri, donde están, digo, popularmente, creo que hoy en día mucho, porque ahí es donde está el nativo, el búfalo alvarius, que es el sapo que se fuma como DMT, y, pues bueno, están todos estos elementos, y ya cuando, a todo esto también, había un amigo gringo, que era como una celebridad de nicho, en el mundo del running, en Estados Unidos, me dijo, oye, voy a México en diciembre, dije, güey, jálate este plan, y aceptó, ya fue como, a ver, esto está muy chido, creo que valdría la pena documentarlo, más en forma, no solo con nuestros teléfonos, y Dan, que es un súper artista, y fotógrafo documental, y aventurero, pues ahí le dije, güey, Dan, tenemos este plan, estaré bien cabrón que jales, y que documentes lo que vamos a hacer, y dicho y hecho, o sea, nos lanzamos, M tuvo, antes de ir, M se tuvo que juntar con la tribu, del consejo de ancianos de los Ceri, para pedir permiso, y lo que estuvo muy interesante, y es un poco parteaguas, en la parte filosófica, de nuestro proyecto, es que, lo que le dijeron, en ese entonces, le dijeron, a ver, bienvenidos, sean tú y todos los corredores, porque lo que van a hacer, es un sacrificio, que nosotros vemos, va a traer un bien, un bien mayor, a nuestras tierras, y a nuestra gente, y eso es lo que le dijeron a M, entonces, M regresa a nosotros, y nos dieron permiso, y además nos dijeron, esto fue como, wow, que, o sea, para nosotros que veníamos, de un mundo del running, mucho más urbano, donde lo único que importa, es qué tan rápido eres, qué tan, si vas a calificar a Boston, y todo es algo súper, súper, pues, egocéntrico, aquí nos cambiaron, totalmente la perspectiva, y nos dijeron, wey, lo que ustedes van a hacer, deja tú, lo chido que va a ser para ti, va a traernos un bienestar, a nuestras tierras, y a nuestra gente, entonces, bueno, nos volaron con eso, hasta nos ofrecieron, darnos dos guardias, de seguridad, de la tribu, porque, pues, es una, esa, toda esa zona, pues, es un paso, un paso muy importante, de drogas, porque no hay nada, y, y en teoría, nos iban a dar a dos series armados, que nos iban a estar cuidando, calamera ahora, no, no llegaron, no, pero aún así, nos aventamos, y hicimos la aventura, logramos correr los 90 kilómetros, y la pieza, que salió, de ahí, un documental, y varios ensayos fotográficos, fue, fue, fue muy especial, fue un contenido súper, único, y diferente, y que gracias a, 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 al ojo artístico del Dan, más la historia, más tener esta celebridad, eh, con nosotros, y todo, pues, tuvo, una cierta, un cierto impacto, y cierta atracción, a nivel mediático, en Estados Unidos, y en México, y nos salimos en varios medios, y la madre, y así, así de esa idea loca, nació, aire libre, no, eh, una vez que ya nos empezaron a publicar, fue como, órale, wey, que chingón estuvo, que cabrón, que, 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 que haya tenido esta recepción, no podemos parar aquí, no, hay que continuar, hay que, cómo nos vamos a, cómo le vamos a llamar a esto, no, le pusimos ya un nombre, y fue como, bueno, y ahora cuál va a ser la siguiente aventura, no, y, y así inició, no. ¿Y cómo fue un poquito cuando lo, lo sacaron y empezaron a, a tener esta acción, que la gente, me imagino que la gente les empezó a describir, no, de que, oye, se ve increíble, yo quiero hacer esto, o cómo fue este sentimiento, que supongo que no esperaban, no, que de repente, pues tuviera tanta, tanta recepción. Lo que sucedió es, después de esa historia, no, y ya estábamos buscando cuál era el siguiente contenido, que quería, la siguiente aventura, y siguiente historia que queríamos contar, no, eh, y en ese entonces, pues, digo, nuestro objetivo fue, a ver, qué, qué, qué podemos lograr, no, qué queremos lograr, o pretendemos hacer, y dijimos, wey, nos queda claro que las historias son una manera súper importante de, de, de impactar al mundo, no, y si a través de esto que estamos haciendo, podemos inspirar a, a muchas personas a estar más en contacto con la naturaleza, y más activas físicamente, ya estamos ganando, no, eh, porque realmente creemos nosotros que lo practicamos, me dan, y yo, que esos son pilares elementales para, para el bienestar y la vida de, de, de los, de los humanos, no, eh, y, entonces, encontramos ya una segunda, una siguiente historia, ahora en Oaxaca, en la Sierra Norte, con, con una, una, con los pueblos mancomunados, y una, un, también un tema con, con mucha sustancia, empezamos a armar el plan, y dado que ya teníamos esta primera atracción, y una, y una pequeña comunidad, o, o la de seguidores, este segundo, pues ya lo, lo crowdfondiamos, eh, la primera, la primera aventura la pagamos nosotros, y esta segunda la crowdfondiamos, eh, y, y, duplicamos el monto que queríamos recaudar, y pudimos hacer una producción incluso más grande, pudimos, eh, traer otro invitado especial, este, gringo, eh, y, y, y ahora, la, ahora sí que lo que terminamos saliendo tuvo, todavía más tracción y más impacto, eh, salió en, en la portada de México Desconocido, eh, salió en varios otros medios, y, y pues esa bolita, durante todo un, ese primer año de existencia de aire libre, que fue en el, durante dos mil dieciséis, eh, si nos empezaron justo, como dices, a escribir cada vez más personas para, eh, para ver, entender, pues entender como qué éramos, y qué hacíamos, y cómo podían formar parte de, de lo que hacíamos, y, y pues al principio no teníamos una respuesta, ¿no? Porque no éramos ni un equipo de correo, no éramos ni una, no vendíamos nada, no, nada más éramos nosotros haciendo lo que nos encanta, y compartiéndolo, eh, obviamente ya para, para el final de ese año, fue tan, o sea, ya las, las preguntas eran tan frecuentes, que sí nos juntamos, y decidimos hacer algo al respecto, y fue como, bueno, a ver, todo esto que estamos explorando, eh, a través de las historias, cómo podemos encapsularlo, eh, y cómo podíamos ofrecerlo, a través de una experiencia, para todo nivel de, de corredores, corredoras, eh, y, y con el expertise que ya habíamos ganado de Oaxaca, pues, abrimos, hicimos un, un primer piloto, prácticamente un año después, en enero, ¿no? Donde un grupo de canadienses y mexicanos, nos, nos lanzamos a, a la Sierra Norte, durante seis días, y, y pues igual, güey, o sea, lo que, para nosotros inicialmente, iba a ser un plan, pues, sin duda garantizado, de diversión, porque iba a ser paisajes increíbles, comida deliciosa, mezcal, correr, gente increíble, todo, todo, cuando acabó, nos terminó, pues, volando la cabeza, pues, porque todos los participantes que fueron, al final terminaron llorando, güey, y terminaban abrazándonos, y terminaban diciendo, dando una retroalimentación, que no veíamos venir, y, o sea, puntualmente, tenemos, ¿no? Siempre digo el cuento de este, el cuate canadiense, en ese entonces, 37 años, Mary, de Toronto, que nos abrazó, y nos dijo, oigan, es que no tienen idea, estos seis años acá en la sierra, son los seis años más vivos, de mi vida, güey, nunca me había sentido así de vivo, y fue como, puta, pues, ¿qué hicimos, cabrón, o sea, nada más trajimos, a este grupo a correr, y ver lo que sucedió, y, y, y obviamente, pues, eso, así como cuando hicimos la primera historia, ver ese impacto, pues, nos, nos indicó como, bueno, por ahí, ahí sigue el norte, ¿no? Ahí sigue la estrella, y, y pues, dijimos, aquí hay algo, y no paramos, y continuamos durante todo ese otro año, piloteando, y haciendo otros experimentos de experiencias, y a la par, todo el tema de storytelling, y contenidos, ¿no? Sí, que creo que, creo que es súper interesante, ya muy de la mano, ¿no? Sobre todo, yo estuve viendo algunos de los videos que hicieron, la verdad es que me encantó, y me dieron bastante ganas de, de inscribirme, te digo que, este año, se me complica, pero el siguiente seguro, muevo a Oaxaca, la verdad es que se ve, también necesito correr un poquito más, digo, está leve, pero sí necesito correr, oye, y cómo fue cuando, o sea, este, que estaban, pues creando esto, y también tienen otros trabajos, ¿no? Pero el momento en que dices, oye, pues esto está funcionando, es mi pasión, y, y que deciden, pues ahora sí que, pues ya saltar full time, y dedicarse a, este, pues totalmente aire libre, que además, bueno, no han levantado capital, y tampoco, ni siquiera pusieron capital ustedes, no más bien, pues han sido las ventas, ¿no? De, de todo, y se han financiado con, pues con las ventas. Sí, pues, digamos, más o menos, digo, estos son estimados, pero, yo creo que aire libre inició, y, y a los, tal vez, cuatro meses, cinco meses, a mí me, me invitaron a unirme a este otro emprendimiento, el ECO, eh, y, y, y yo, me fui al ECO, y para eso, pues ya estaba el aire libre existiendo, eh, al ECO me fui justo como un growth hacker, y ayudar a, 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 o sea, a la organización a crecer, y ahí pasamos por el, eh, por 500, ¿no? Y ahí me llevó, llevamos a conocer a, digo, a Santiago Zavala, que el otro día te entrevistó por este mismo medio, y gente increíble, y, y entonces estuve en el ECO, estuve en el ECO como casi dos años, eh, un poco menos, y, y, y ese periodo fue realmente en el que continuaron, pues fue todo esto de, de crear historias, y después un año entero de puros pilotos de experiencias. Ahora, lo chistoso fue que en ese piloto, ese año piloto de experiencias, en donde yo todavía trabajaba en el ECO, Dan estaba en otros proyectos y demás, mis jefes, ¿no? Ceci, Esquerro, el Gus Álvarez, y todo, San Zavala, y todos, se convirtieron de mis mejores clientes, ¿no? ¿no? De, de este otro proyecto. Entonces, eh, fue chistoso que cuando llegó el momento, o sea, un año después, ¿no? Ya llevamos un año de contenidos y un año de experiencias, cuando nos volvimos a juntar casi, casi al año, y fue como, oigan, pues la neta es que ya tenemos algo probado, ¿no? Ya, ya hicimos unos siete, seis experiencias este año, ya vendimos, ¿no? X cantidad, creo que si nos, si le dedicáramos ya realmente mucha más atención, pues podríamos llevarlo, no sabemos a dónde, pero hay potencial, pues ahí fue cuando hoy, ya me, me, pues si me senté con Ceci, con Gus, les, les, les agradecí por la oportunidad y el tiempo, y, y me dediqué, ya, y pues renuncié para, y empecé, empecé full time en aire libre en marzo de 2018, ¿no? Digo, lo más chistoso de todo fue que, digo, no sé, pero yo creo que todas las situaciones en donde te toca de alguna otra manera renunciar o despedirte de un equipo de trabajo, pues siempre son, pues, incómodas, ¿no? Y de alguna otra manera, pues fue con Ceci, con Gus, tan, tan natural, porque ellos mismos me dijeron, wey, Mau, ya te habías tardado, o sea, yo no sé qué te, o sea, yo no sé qué estabas esperando, o sea, nosotros somos, ¿sabes? Nosotros ya somos tus mejores clientes, ¿no? O sea, es obviamente, o sea, ve y hazlo, porque ahí te vemos, ¿no? Ahí te ves y ahí te vemos, entonces, ahí empezó realmente, o sea, Aire Libre se formó como empresa realmente ya en, en, en 2018, ¿no? Ese año de experiencias, ¿no? Nos ayudó a generar un, un, un fondo, un pequeño fondo en el que, con el que pude, con el que más fácilmente yo pude decir, ¿sabes qué? Renuncio, ¿no? Y, y con lo que ya tenemos, ¿sabes? Me puedo pagar medio año, ¿no? Claramente, un, un, un sueldo súper castigado, pero puedo, me puedo, me puedo arremangar y, y apretar, pero pues, este, este, este runway nos aguantaría medio año y, y, y venga, ¿no? Y eso es lo que nos permitió, nos permitió, nos permitió saltar, y a partir de eso, pues, ¿no? Seguir generando más experiencia, más, más, más ventas y, y realmente desde entonces hasta la fecha, como, como decías, el proyecto afortunadamente se ha podido sostener y crecer completamente de sus, de sus propios, de sus propios recursos, ¿no? De los, de los, los recursos que ha generado. Que, que también es bueno eso, ¿no? Tener, un, alguna manera, ¿no? De seis meses, un año o lo que sea de tu sueldo para poder tomar ese paso de una manera mucho más segura y ya dedicarle el tiempo a, a crecer, ¿no? Y no estar como, pues sí, tener al menos algo de tiempo para estar, este, generando ventas. Sí, 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 sin duda. O sea, y hay de dos, ¿no? O sea, o tú personalmente tienes el colchón y lo puedes hacer o, o lo que generaste lo tiene y lo, y lo vas a tomar de ahí, ¿no? o una combinación, pero, pero creo que un gran, o sea, algo que generalmente también me gusta compartir es que, y no, no creo que sea, o sea, obviamente no es, es caso único, pero creo que ayuda mucho lanzarte a emprender de alguna u otra manera, pues con cierta seguridad, con cierta seguridad o con ciertas cosas ya probadas, ¿no? O sea, no de repente decir, a la mierda mi trabajo, voy a empezar algo desde cero. O sea, durante dos años de la existencia de Aérea Libre, yo realmente estaba trabajando en otras cosas, ¿no? Y fueron dos años que nos, que nos permitimos probar la, probar algo, Crear un colchón, y tener este como proof of concept MVP, y nuestro seed propio, seed capital, y, y, y ahora sí lanzarnos, ¿no? Este otro camino del, del emprendimiento, ¿no? Que veo que ahorita muchos emprendedores piensan que el único camino es, pues levantar capital externo, crecer lo más rápido que puedas, y ir, este, intentar hacer un unicornio, una empresa de, de miles de millones de dólares, y en realidad, pues hay, hay muchas maneras, ¿no? Aquí, yo creo que ustedes, pues en primera, se dedican a, algo que aman, ¿no? A su pasión, es muy buena manera, y pueden vivir muy feliz con la empresa, crecer, y estar haciendo algo que, que amas, ¿no? Y tienes un, un buen equipo, y no necesitas, eh, crecer de esa manera acelerada, ¿no? Que, que cuando levantas capital externo, pues es mucho más complicado, y te obliga un poco a, a crecer más rápido. Sí, o sea, eso, eso es un, un dilema, ¿no? O sea, siempre es como, y, y claramente, no es como que nuestro camino es, ni es el, ni es el correcto, ni el incorrecto, es uno de los posibles, eh, y no porque estemos en este, no significa que podamos saltar al otro, ¿no? eh, porque en realidad siempre, no siempre ha existido la curiosidad, o, 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 y hemos también a veces ideado de, oye, ¿qué pasaría si, si, si levantamos dinero, no? y, y, y buscamos, y buscamos reventar esto de, por esta y estas otras vertientes, eh, hasta el momento la respuesta para nosotros ha sido, yo creo que todo radica en, 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 en el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, y, y, y la respuesta es, si, aire libre running, ¿no? si lo vendiéramos, ¿no? ¿qué haría yo? haría otra vez aire libre running, ¿para qué? o sea, mi, mi, mi fin no es, nuestro fin y nuestra razón de existir no es para, tener un éxito, forrarnos de dinero, y ahora sí, dedicarnos a lo que, a lo que queremos, sino ya estamos haciendo lo que queremos hacer, ¿no? no, no, no hay una necesidad, no, no tenemos esa una necesidad, de, de, de vender, y por lo mismo no tenemos esas presiones, esas presiones de, de crecer desmedida, desmedidamente, aceleradamente, y, 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 y participar en, 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 en el ecosistema de hipercrecimiento y de bicis y demás, ¿no? es, es, es otro camino, y, y tiene obviamente sus, sus, sus buenas y sus malas, ¿no? no, digo, claramente no, no, no levantar dinero, dinero y demás, pues, te da absoluto control sobre lo que haces, no tienes que realmente, eh, no responder o, a, sí, responder a otros stakeholders que tal vez tengan otros intereses, eh, otros intereses que tal vez sí es como, crece en friega y vende, porque yo necesito recuperar la inversión, mi inversión, eh, y entonces, pues, ese, ese, ese control, pues, te da mucha, muchísima más flexibilidad de, de realmente llevar el proyecto hacia donde quieres tú, ¿no? y tus socios, eh, el downturn es que igual y, bueno, no igual, definitivamente tu crecimiento, pues, está un poco, eh, capped a, a, a lo que vendas o lo que tú, o lo que tú pongas, ¿no? Entonces, por, por decir algo, ¿no? Nosotros, eh, no, o sea, uno de nuestros principales revenue streams son las, son las ventas de experiencias, ¿no? Venta de, de, de spots en experiencias en, en todo el mundo, ¿no? Y si hoy en día tenemos, hacemos 20 experiencias, eh, en donde en promedio vienen 15 participantes, ¿no? Decimos, bueno, si tuviera yo de repente un, 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 un extra de, ¿no? Por decir algo, 5 millones de pesos, podría agarrar, invertirlos en, en marketing, invertirlos en, en contratar a alguien que me ayude a desarrollar más oferta, tal, 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 y en vez de que en 5 años, ¿no? Yo llegue a, a tener ahora 40 experiencias, ¿no? Eh, igual lo voy a poder hacer en, en un, en un, en un año, y, y bueno, en ese, en ese sentido claramente, claramente ayuda, pero pues lo que vas a perder es que ese dinero lo vas a tener que sacar de un lado, ¿no? Ese dinero lo vas a, eh, pues generalmente, pues, no sé si es, pues si es de, de un VC o de, de un inversionistas o demás, pues viene con, con condiciones, ¿no? Y, y esas condiciones, pues igual y ya, eh, pues no son las que, las que, las que tú quieres, ¿no? eh, pero realmente querrían ustedes eso, por ejemplo, a mí me gusta que, que tienen máximo 15 personas o algo así, y eso me encanta, hace la experiencia mucho más íntima y buena, y como dices, pues ya están haciendo lo que adoran, ¿no? Están corriendo, están haciendo la pasión y todo, y dijiste, no recuerdo, creo que tienen 10 experiencias, pero si eran 100 o 200, o sea, mucho más, pues realmente, o sea, no sé, pero pues es lo que quieres, porque también es mucho más estrés, mucho más trabajo, mucho más problemas, también crecer más, pues son más problemas, ¿no? Y si ya está haciendo lo que te apasiona, este, pues muy bien, y digo, o sea, está bien crecer, pero pues no, no es, o sea, si pudieran crecer ahorita, mañana a 100 experiencias, 200, ¿lo harían? No, no, o sea, creo que nosotros tenemos muy claro que, o sea, obviamente, tenemos todavía bastante espacio, ¿no? Todavía tenemos orgánicamente bastante espacio para crecer, en el momento, creo que nuestro límite es en el momento en el que nuestras experiencias, pierdan la calidad de transformación que hoy en día tienen, en el momento que una experiencia, un participante vaya a una experiencia y no termine llorando, ¿no? Y sea algo, pues simplemente muy genérico, y ahí la cagamos, ¿no? Entonces, ahí estamos, nuestro, nuestro techo es, es poder, poder ofrecer esa, esa, esa profundidad y esa calidad en experiencias, no hemos llegado a ese techo, llegaremos, pero una vez que lleguemos, hablando de esa vertiente, ¿no? O de esa unidad, ahí estaremos, ¿no? Dicho eso, lo interesante creo que aquí está en que, pues, existen otras áreas y otras ramitas, que igual y tienen potencial de, de escalar más, o de agregar más, y de alimentar en general el ecosistema que estás generando, ¿no? Entonces, pues, digamos, en tema de experiencias puedes llegar a un, a un techo, pero pues al paralelo, igual ya está, ya estamos, eh, iniciando temas de infraestructura, ¿no? Igual y todas nuestras, todas nuestras experiencias necesitan hospedaje, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué tal si empezamos a ofrecer cabañas para, 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 para todas nuestras experiencias? Y estas cabañas, pues, no solo son para nuestras experiencias, sino además, por sí solas, suman, y, y, y son otra división, otra unidad de negocio, ¿no? Entonces, el crecimiento, pues igual y también es, 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 es un poquito más de, también hacia, hacia los lados, ¿no? Sí, claro, a nuevas líneas de negocio que tengan que ver con estas y, y alimenten estas líneas de negocio. Exacto. Y esa es la visión, Alex, ¿no? O sea, nosotros en realidad, hoy en día tenemos un, o sea, nuestra visión es el de crear como un, un holding company, ¿no? Que, que en donde tengamos, tenemos varias subdivisiones que todas alimenten al mismo ecosistema y el mismo estilo de vida que nos encanta. Si eso es tema de experiencias increíbles, ese es el tema de, de infraestructura que, que pueda ayudar a estas experiencias, pero también, por su lado, ser un propio, otra propia línea de negocio, está increíble. La parte de contenidos y la parte de todo lo que hacemos de, de storytelling y demás, tenemos ya una agencia independiente de contenidos que, que, que es una empresa por aparte, ¿no? y alimenta las necesidades de storytelling y de contenidos de estas empresas, pero además tiene ya sus propios clientes, ¿no? y así, y así, pues la neta es que como te dije, ¿no? O sea, lo que nos pasa también es que no podemos nosotros parar de, de idear, y de idear y de ganas, y no podemos parar de como, de tener las ganas de crear y hacer muchas cosas, ¿no? lo que nos interesa es crear la plataforma para poder hacerlas y que todo de alguna u otra manera termine, termine jugando en el mismo, en la misma cancha, ¿no? sí, sí, claro, diferentes líneas de negocio que, que se comuniquen entre ellas, y también algo que me gusta mucho de, de lo que hacen y de correr en general, digo, corro no tanto, pero por ejemplo, ahorita estuve en Europa y estuve corriendo, entonces, este, pues es muy padre, porque conoces las ciudades de una manera muy distinta, ¿no? como que correr te hace, pues conocer las ciudades o la naturaleza, ¿no? de, de una manera muy distinta, me gusta mucho como estas, pues las experiencias que tienen justo sirven de eso, ¿no? como que te ayuda a, a conocer diferentes ciudades y estar otra vez en, en contacto con, con la naturaleza, ahorita, tú sigues yendo a todos los que organizan, a la mayoría, o ya, no vas a tomar los, los viajes que tienen? eh, no, yo creo que, no, más bien, yo creo que ahora, voy a, a menos, ¿no? porque, eh, tenemos, digo, como tenemos varios formatos de, de experiencias, ¿no? las locales, las, las, los getaways y los retiros que son más internacionales, ya en conjunto, ¿no? la, terminan siendo, no sé, unas 50 experiencias al año, ¿no? Entonces, digo, para empezar es imposible que vaya a todas, ¿no? eh, y, y dos, pues también, eso es una guamisa, entonces, eh, más bien, lo que hemos creado, ya es, y es, creo que es de los, de las cosas más, que más disfruto, y más, y más me gusta ver que, como florecen, es el, el de, ya estar creando una, una red y una, y un cuerpo como de, de guías y gente súper talentosa y súper capacitada, que nos ayudan a, a operar, eh, nos ayudan a operar, pues toda nuestra oferta, ¿no? eh, y nosotros en ese sentido, hasta ya nos convertimos hasta, hasta un poco más en plataforma, que en, que en los que, que en los que ejecutan, eh, dicho eso, obviamente, hay muchas experiencias, sobre todo las nuevas, en las que, súper, súper me apunto, ¿no? Claro, ¿cuál ha sido tu favorito, tu viaje favorito, o experiencia favorita? Yo creo que, todos, o sea, la experiencia que tenemos en la Patagonia chilena, es una cosa extraordinaria, la, bueno, la, la misma que dijiste, la de Oaxaca, que hacemos para, el día de muertos, es también una cosa, eh, fascinante, las de, las de Bolivia, en el altiplano, las de Perú, no, es decir, no tengo ninguna, así que te diga, esta es, sino neta, neta, cada una es muy particular, muy única, y, y cada una es bastante, eh, bastante impactante, ¿no? ¿Y cómo ha sido un poco, pues, generar un negocio, a partir de tu pasión, y además, un negocio único, ¿no? Porque esto, o sea, no, también no tiene mucha competencia, ¿no? Porque están creando su propia categoría, ¿no? Como viajas de esta manera, igual si haces, sí, es crear su propia categoría, ¿no? Y no tienes competencia. Sí, 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 en ese sentido sí, creo que nuestro proyecto sí es bastante único, y, y, hasta el punto en el que igual es hasta complicado entender, ¿no? A veces, la primera impresión cuando alguien nos ve y es como, escúchame, ¿qué exactamente qué es lo, qué, qué, qué onda con estos güeyes, ¿no? ¿Qué es lo que haces, ¿no? Si voy, es un, es un campamento de entrenamiento, o es un, o qué, o qué show, o sea, sí es, sí tiene sus características, pero, que obviamente tiene su, sus cosas buenas, cosas buenas y malas, ¿no? Lo bueno es que justo, pues somos, es, pues esa, ser únicos nos diferencia y, pues, básicamente no hay muchas alternativas que, o, otras, eh, empresas que existen allá afuera que, para que ofrezcan, eh, los servicios o, o experiencias tal como nosotros lo hacemos, eh, sí hay, eh, empresas que, que ofrecen en campamentos de entrenamiento, o, o campamentos de, o tours de, de correr, pero, pues, muy, muy, no sé, muy superficial, ¿no? Nosotros, como, como, como te digo, ¿no? Las experiencias nos, se caracterizan por ser muy, muy profundas, ¿no? Y muy inmersivas, nos encanta clavarnos a, a, y adentrarnos lo más profundo que podamos en, en, en las culturas y en los territorios en los que vamos, ¿no? Participar en, en, en sus prácticas espirituales, en sus ceremonias, en, en, en trabajar con ellos, ¿no? Para que realmente los que participan se lleven, eh, cuando regresen una, tengan una perspectiva muy, muy diferente de, 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 también cómo se puede vivir en este planeta y, y lo puedan integrar a su, a sus vidas, ¿no? Porque al final, pues sí, ese es el espíritu de, de lo que hacemos, ¿no? Queremos, eh, queremos ser un jugador como de los millones que necesitamos, que ayuden a dar el volantazo que necesitamos dar, si no queremos irnos directo al precipicio que vamos como una, como sociedad, ¿no? Creo que después de la pandemia mucha gente se ha puesto a reflexionar, ¿no? De eso, de realmente, si estás haciendo lo que quieres hacer con, con la vida, y luego también, pues estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Luego estamos tan encerrados en la ciudad y todo, y, y sales a correr, te das cuenta de que, luego también, con la edad, ¿no? Ahorita todavía podemos correr, podemos correr grandes distancias, este, puedo hacer tracking, seis días, y luego, pues cada vez, si no has entrenado todo, pues esas cosas también dejan de estar a, a tu alcance, ¿no? Entonces creo que es importante como aprovechar este tiempo que tenemos tan poquito en la vida y realmente disfrutarlo, ¿no? Disfrutar el día a día. Sí, total, totalmente. Y eso, y digo, para complementar es, y algo fue como respuesta también a, a la pandemia, si bien empezamos y el, y la empresa trae el nombre, Running, con experiencias para corredores, también vimos la necesidad de, a pesar de que nuestras experiencias de Running son para, todo nivel de corredores, o sea, no importa si apenas corres 10 kilómetros, puedes venir y, y lo vas a armar, porque mentalmente y técnicamente diseñamos para que sea así, aún así, mucha gente se espanta, ¿no? Y dice, puta, yo creo que esto no es para mí, no estoy entrenado, ¿no? Tú mismo me lo dijiste ahorita, yo estoy seguro que tú, como estás ahorita, eres completamente capaz, para venir a una experiencia, ¿no? Ahora, para atender un poco a eso, ¿no? Y también para abrir un poquito más el scope, de, de la gente a la que podemos alcanzar, en México tenemos también una división de hiking, ¿no? O sea, tenemos muchas experiencias que son para trekking y hikers, ¿no? Eh, y, y que nos abre las puertas a, a, a un mercado más grande, nos abre las puertas a, a otra, a otra audiencia, y, y, y complementa mucho el proyecto, ¿no? También mucha gente empieza hackeando, y, y, y de repente terminan, eh, o sea, por un punto, ahora mismo, ahorita en lo que estamos hablando, está sucediendo la experiencia de Costa Rica, ¿no? Y ahorita, y en esa experiencia de Costa Rica, hay dos participantes mexicanos que iniciaron en experiencias nuestras locales caminando, y después se metieron a otra experiencia de caminando, y después a otra experiencia local corriendo, y ahora dijeron, o sea, vamos a Costa Rica a correr seis días, entonces es como todo el journey también que hemos construido en donde nuestros participantes pueden, eh, pueden, sí pueden como que también desarrollarse y crecer, eh, y, y, y la fortuna, y esto es en parte lo diseñamos así porque las experiencias tienen, eh, tienen esta bondad y este impacto en los participantes, que, eh, pues tenemos un, una, un muy alto, eh, porcentaje de, de, de participantes que siempre regresan, ¿no? Y que regresan y se quedan, y cada año vienen, ¿no? Sí, creo que es la mejor métrica, ¿no? De que tu producto está funcionando y que es un buen producto, es que tengas a esos participantes que, que estén repitiendo, ¿no? Y que vuelvan a tomar otra experiencia y que vuelvan a inscribirse, creo que es la mejor manera de saber que, pues que está haciendo algo realmente impresionante. Y estás haciendo comunidad, o sea, la pandemia nosotros la sobrevivimos por eso, o sea, nosotros éramos la empresa ideal para haber desaparecido en la pandemia, ¿no? Éramos turismo, turismo de aventura internacional. y, y por fortuna, todas las ventas que ya teníamos, ¿no? A Israel, a Canadá, tenemos un sinfín de, de, de experiencias ese año listas y vendidas. creo que tuvimos, creo que tuvimos, si acaso, ya voy a la fecha, si acaso un 5% de los participantes que pidieron reembolso, todo el resto, dijeron, a ver, lo que, justo, ¿no? Lo que ustedes hacen es muy único y no hay otras empresas a las que yo pueda irme a hacerlo. Entonces, quiero ir con ustedes. Y dos, ¿no? Es, o, o ya, o ya los conozco y, y soy, y creo, y me gustan, me encanta lo que hacen, ¿no? Y por lo mismo, soy parte de su comunidad y los quiero apoyar, ¿no? O, o, o era gente referida, ¿no? Es gente que, gracias a través, a través de otros, de un familiar o de alguien, llegaron a nosotros y dijeron, bueno, pues igual, queremos, queremos apoyar y queremos mantener, y mantenerlo, ¿no? Y ahí la neta es que muchas, creo que la, la palabra de comunidad muchas veces termina siendo un, un buzzword en donde todos dicen, ay, qué importante es la comunidad y sí, la comunidad, la comunidad, pero difícilmente, es muy difícil después ver, eh, realmente el impacto o, eh, que puede tener una comunidad, ¿no? Y a nosotros nos quedó muy, 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 muy claro que nosotros sobrevivimos gracias a que, a que tenemos una comunidad, sí, bastante fuerte, muy apegada al proyecto, que lo ha hecho y que, pues, y que sigue con nosotros y esperamos que sigan hasta que, ¿no? Hasta que nosotros sigamos, pues. Buenísimo. Oye, antes de pasar a las preguntas de, de reflexión, ¿crees que hay algún otro tema que deberíamos de tocar, que pueda ser interesante? Sí, bueno, tal vez, lo que mencionábamos, ¿no? Que, o sea, hoy en día, hay una, siento yo, Hay una percepción, eh, de que, que el, el camino para emprendimiento, más bien, en, en, las noticias, ¿no? Se principalmente cubren, las noticias de negocios, principalmente cubren hoy empresas, eh, no, unicornios y, y empresas que justamente son, eh, de tecnología y que, y que por lo mismo, nos, eh, han levantado desde sus inicios, ¿no? Pasaron por todo el journey de, de incubadoras, aceleradoras, BCs y rondas y bla, bla, y hoy en día son, eh, los unicornios y, 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 y creo que la atención mediática de negocios, en un gran, 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 gran porcentaje, gira solo alrededor de, de, de este tipo de empresas, ¿no? Y, y por lo mismo, siento que, que tal vez exista, ¿no? Y sobre todo en, en gente más joven, ¿no? Que, que tienen la idea o tienen las ganas de emprender, de que esa es la manera de emprender, ¿no? Que ese es el camino para emprender, pero yo creo que es, es importante, es lo que me, me, o sea, por eso me interesaba mucho también, eh, tener este espacio aquí contigo, eh, que, 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 que es, formas una, tú formas parte de ese ecosistema, en el que también se pueda, eh, no, eh, echar un poco de luz a que, como nosotros, ¿no? Existen, no solo existen, sino también es muy necesario crear otro tipo de empresas que no necesariamente sean, eh, sean, sean de tecnología o sean, o, o, o sean, eh, o que tengan que tener ese camino, ¿no? O sea, lo pienso así como, lo pienso como, no sé, viendo la economía alemana, ¿no? O sea, la economía alemana está, es, lo que está en tan, tan fuerte, pues, porque en vez de tener, a, diez mega unicornios, ¿no? Que hacen que todo el país se, se sostenga, pero si pasa algo, una crisis y cinco se caen, pues, se cayó la economía total, tienen mil empresas súper especializadas, ¿no? ¿no? Y, 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 y empresas, pues, justamente como muy únicas, que son, y no hay muchas otras, ¿no? Competidores, porque, por, por esa, por esa especialización, y, 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 y que simplemente en agregado hacen que, una, 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 una economía sea, pues, mucho más fuerte, mucho más estable, y claramente dentro de esa, pues, tienes a los diez, a los ocho unicornios, que son las, que son fundamentales también, ¿no? Pero creo que es, creo que es, es, es importante que, también tener esa, esa, esa otra noción, ¿no? Sí, claro, no es el único camino de emprender, no es la única manera, y además, eh, pues, también es un camino bastante, eh, cansado y con pocas probabilidades de éxito, ¿no? Pues esto de levantar capital y crecer lo más rápido posible, pues muchas quiebras, ¿no? A veces vemos los que lo lograron, y muy bonito y todo, pero pues todos los que no lo lograron, o todos los. Sí, sí, ese es, ese es un súper punto, Alex, o sea, dicho, el, ese, ese ecosistema en principio está diseñado, pues, para que, de diez, ¿cuántos ganen? Dos, ¿no? O uno. Sí, uno. O uno, ¿no? Y, entonces, y las historias, pues, se centran en, en ese uno, ¿no? O en esos diez de cien, todos los demás, pues, ¿no? Pues nunca, nunca escuchaste de ellos, ¿no? Y demás, y fueron, pues, unos, sobre todo, unas batallas y unos años y unos desgastes fuertísimos, en los que, ¿no? ¿no? estos emprendedores, estos equipos tratan de levantar y sacar algo adelante en donde, pues, principalmente lo pueden hacer porque tienen un respaldo económico y no hay de, de, desde una base, ya un, una, así, una, una, pues, garantía de que estás, que estás vendiendo algo que la gente quiere, ¿no? Si no es, ¿no? Primero, pues, voy a, voy a, primero tengo la, primero, pues, tengo lana, tengo una idea, tengo la lana, ¿no? Voy a solicitar más dinero para poder llevar, ejecutar esta visión y esta idea que tengo, que todos esperamos que tengan market fit y entonces ya empieza a generar, empieza a generar y a vender y demás y, y, y además esperamos que las unit economics den para que, pues, lo que vendes y lo que crezcas, pues, rebase lo que necesitas inyectarle para llegar a eso, ¿no? Tal vez, ¿no? O sea, digo, estos son, solo son aquí ideas, ¿no? Pero tal vez emprender sin un respaldo, sin un respaldo de inversión, un respaldo, pues, de alguna u otra manera, tiene que llevar desde un principio a que lo que vendas y generes sea algo que la gente quiera y algo que genere, ¿no? Y, y, y pues, no son, digo, obviamente es interesante, ¿no? Pero. Sí, y hacer rentable desde el principio, Y crear un producto excepcional porque, pues, necesitas los clientes, ¿no? Que te lo paguen y, y todo eso. Pero sí, la verdad es que yo creo que necesitamos más, más gente emprendiendo y como dice esto, que no se vea que, que es el único camino y levantar capital, crecer rápido, hay muchos caminos y además también, pues, puedes crear modelos de negocios totalmente diferentes y, y, y aplicar tu pasión, ¿no? a las cosas y qué mejor que estarte dedicando a algo que, que dijiste que me encanta, que es como que pongamos que crecieron buen y lo venden, ¿no? Pues, ¿ahora qué hago, no? Si lo que, si te hicieras millonario y ahora vas a querer hacer justo lo que, lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Entonces, pues, más bien el objetivo es tener una empresa sustentable, que te divierta, que disfrutes y que tengas impacto en los, en tus usuarios, más que nada más, este, hacer dinero, ¿no? Sí, y te vas a sorprender, ¿no? O sea, porque probablemente vas a, a generar mucho valor y vas a, y vas a poder armar unos equipos y, y tener un, un, un emplear y, y generar un, un, generar un valor sustancial. un gran impacto. Algo que creías que, de algo que es, o sea, que es algo que era tu, tu hobby, pues, ¿no? O lo, o lo que sea. Sí, totalmente. Sí, te digo, a mí he empezado, estoy haciendo la investigación, estoy viendo los videos y se me antojó muchísimo. Dije que no, ya, me tengo que, me tengo que, que apuntar para la siguiente. Sí, pues empieza con una local, empieza con una local y ya después nos vamos a, Oaxaca. 100% el siguiente año. Patagonia también se antojó bastante, pero Oaxaca 100%. Es que, es que nace mi hijo, voy a tener un hijo y nace en octubre. Entonces, pues está cabrón que vaya a Oaxaca. Entonces, por eso está difícil este año, pero el siguiente seguro jalo. Qué chido, güey. Sí, si no se me apuntaba, se, se ve muy bien. Este, bueno, pues vamos a pasar a las, a las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas, no necesariamente. ¿Algún libro que te guste mucho y que te guste recomendar? Sí, digo, y se conecta con creo que todo lo que hemos estado hablando. Hay un, este libro que se llama Small Giants, que justo cubre, es un libro de negocios y que se enfoca en una, una selección de no me acuerdo cuántas empresas, principalmente gringas, que justo, ¿no? Como dices, son empresas que se han dedicado a romperla, haciendo, pues los mejores en, 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 en sus pequeños nichos y de alguna u otra manera son gigantescos, pero son pequeños, ¿no? Y son, y, y está, digo, está lleno de historias súper interesantes, ¿no? Digo, tipo Cliff Bar, ¿no? por ejemplo y, y por ahí, The Small Giants. Y otro, y otro, digo, para mí, mi ídolo en, en, sí, ahora sí como en negocios, en lifestyle y demás, es el fundador de Patagonia, Yvon Schoenard, eh, y tiene un libro que se llama Let My People Go Surfing, eh, que es, que es, básicamente como su medio business book sobre cómo creo, eh, Patagonia y la filosofía por acceder, rige su empresa de Patagonia, ¿no? Ese libro lo recomiendo ampliamente, ¿no? O sea, no importa qué tipo de negocio tengas, ¿no? Es, es, vale, es muy, 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 muy rico. Buenísimo, muy buenas recomendaciones, el de Small Giants ya me lo habían recomendado bastante, pero no lo he leído, pero el otro también suena muy bueno, el de Patagonia. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida? Creo que uno, digo, y es un trabajo, un work in progress, pero el de la paciencia, ¿no? O sea, creo que, y digo, estamos muy acostumbrados, ¿no? o tenemos esta impresión incorrecta de que las cosas tienen que suceder ahora mismo, ¿no? en donde si tú tomas una decisión ahora, ¿no? El impacto o el resultado lo necesitas ver o tiene que suceder en una semana. La verdad es que la experiencia y la práctica y la naturaleza me ha enseñado que el secreto de la vida es la paciencia, ¿no? O sea, sí hay que tomar esas decisiones, hay que tomar los pasos, pero hay que dejar que el proceso suceda, hay que disfrutar del proceso y las cosas van a suceder, ¿no? O sea, no, no, todo, todo mundo no va a poder de la noche a la mañana empezar un emprendimiento y que en un año o en dos años ya seas una empresa hecha y derecha, sólida y gigantesca y demás, ¿no? Ahí hay un camino que se tiene que caminar y lo importante es enfocarse en el camino, no en el resultado porque si no te la pasas a la fregada. Totalmente, sí, sí, ser paciente es importante, Y también no sé si se va dando con la edad, pero sí, ¿no? A veces las cosas, construir cosas que valen la pena toma tiempo, ¿no? Y es normal y toma años. ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para futuros éxitos? Sí, yo creo que con el que iniciamos hablando de cinema y cinema e invasión fue, un fracaso del que creo que nos llevamos bastantes aprendizajes, ¿no? Que es el de, se vale, se vale, o sea, no solo se vale, es necesario frecuentemente frenar, echarse para atrás, ¿no? Analizar como con más perspectiva todo lo que estás haciendo, y cuestionar si es lo que, si es en donde quieres estar, y en lo que quieres estar invirtiendo tu tiempo en vida, que es el único, que es el único que hay, ¿no? Entonces, este fracaso de cinema e invasión nos enseñó eso, ¿no? Totalmente, y no es fácil, ¿no? Tomar esa decisión de un proyecto ya andando, que ya está empezando a generar atracción, decidir en cerrar. Sí, sí, sin duda. Pero a ver, Alex, ahí, y ahí es lo que digo, eh, o sea, digo, hasta donde, yo sé, ¿no? Y me, me imagino que tú también, un, nuestro, nuestro tiempo en vida, así como lo tenemos, como lo conocemos, no está limitado, ¿no? Solo tenemos esta vida como lo conocemos, ¿no? Y eso, y eso puede, y no, y además, encima no sabemos si esto va a, acabar ahorita que cierra el podcast y me pase algo, o, o, o llega a los ciento y tantos años, ¿no? Entonces, lo más valioso es nuestro tiempo en vida, ¿no? Y si quieres invertir, si quieres una buena inversión, la única inversión realmente importante, es en el cómo lo dedique, en dónde, en qué lo inviertes. Entonces, sí, ahora sí que, totalmente, como dices, digo, y ahí lo tienes que ver, es como, está, es como un sunken cost, ¿no? Igual y llevas, puta, tal vez llevas 10 años haciendo algo, ¿no? Y de repente te das cuenta que, puta, no, te echas para atrás y dices, no, que no, o sea, no es donde quieres estar gastando, tu asset más preciado, es tu vida, pero aunque lleves 10 años y tengas tracción y genere lana y lo que quieras, pues, no sé, que por eso vas a seguir en eso, creo que es importante considerarlo así, ¿no? Y creo que si lo entendemos así, es más fácil poder tomar decisiones drásticas, pero pues que en realidad, pues, no lo son, ¿no? O sea, un drástico y terrible es, es dejarse ir porque, porque ya invertiste mucho en eso, o porque, o porque la gente espera que tienes que estar haciendo eso, ¿no? Sí. ¿Y cómo le haces para esto, para evaluar, o tienes algo que hagas como evaluar cada seis meses o cada año, o algo así para, pues, darte cuenta si, o si te sigue gustando lo que quieres hacer y, y todo esto? Sí, o sea, sí es con, con una frecuencia de, o sea, cada medio año y cada, o sea, cada seis meses, tal cual frenarse, no sé si, ¿no? O sea, tal vez ayuda, te vas a caminar al bosque, güey, o te vas a ir a un road trip o algo, y, y es, y es, y, y simplemente te, el chiste es sacarte de, de, de tu modus operandi, en donde, pues, nada más estás pensando en, el mail que tenías que enviar, o en el, o en el slack que no contestaste, o tal, tal, es prenderte de la matrix, y, y, y darte ese espacio para, para, para evaluar, ¿no? Y, y contestar, oye, está chingón, pues, venga, ¿no? Sigamos. Totalmente. Por último, ¿hay algún consejo que te hayan dado, que te haya servido mucho? Yo creo que, hay uno, hay, hay una historia, muy padre, ¿no? Que, nos tocó vivir en, en aire libre, en una, en una, en un, una vez que fuimos a un proyecto documental, la frontera de, en México, con Sonora, en, en el desierto de Arizona, y en, en el desierto de Arizona, hay varias tribus nativas, pero, estábamos ahí con algunos, y había un, un miembro de la tribu de los Hopi, y, y este, este Hopi, también era ya una persona mayor, y nos estaba platicando de una ceremonia que tienen ellos, de, que se llama la, la ceremonia de la serpiente, en donde, prácticamente, pues, un, un, una persona tiene como un tipo de, de, este, paleacate, pontú, y todos los demás tienen que perseguirlo, hasta quitar el paleacate, y el que le quita el paleacate, ahora todos tienen que perseguir a esa persona, así, hasta que ya quede sola una, una sola persona parada, porque ya no, porque todos hayan quedado ya exhaustos de, de, de esto, ¿no? Entonces, nos cuenta eso, y, y yo todavía le pregunto, ¿no? Oye, pues, ¿qué onda, no? Y, pues, ¿cuánto, cuánto terminan corriendo, ¿no? ¿Cuánto, cuánta distancia corren, ¿no? ¿Cuánto, cuánto tiempo les toma? Y, y este, y el, y el Hopi se empieza a reír así con una voz muy profunda, como te podrías imaginar, de, de, de ese personaje, así como, jo, jo, dice, chavo, el tiempo, el tiempo y la distancia es algo que solo el hombre blanco mide, ¿no? Nosotros lo hacemos, pues, porque es, por, por vivir, güey, lo hacemos porque es, 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 porque, porque lo disfrutamos, no necesitamos medirlo, no necesitamos, ni la distancia ni el tiempo, ¿no? Y, y eso es creo que una, 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 una enseñanza como súper, digo, que es súper, súper chida, que, obviamente, pues, la, yo la aplico, claramente a mi, a mi, a mis prácticas como deportivas, en correr, yo, igual, ¿no? No, no corro, no corro con reloj, o no corro buscando, no, correr equis distancia, correr, sino simplemente corro porque es una celebración de, de la vida, y, y ese es mi acercamiento, y, y, y obviamente eso se extiende mucho más allá de la corrida, sino creo que es una, 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 una manera de, de también de, de ver y entender en la vida, y es estas perspectivas que nosotros, pues, no tenemos, que realmente no tenemos, no, 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 para, para el, para el western man, todos, todo tiene que ser, este, todo tiene que ser mejorable, tiene que ser medible, todo que está, y ya, y nos olvidamos de vivir. Qué chingón. Eh, Mau, si alguien quiere saber más de ti, saber más de aire libre, revisar sus experiencias y, y, y reservar cuál es la mejor manera de, de, pues de, de contactarte o de, o de aprender más de, de aire libre las experiencias que ofrecen. Pues, nos pueden encontrar como, en, o sea, nuestro sitio web es aire, aire libre punto run, eh, y nuestro, principalmente estamos más, más activos en Instagram, porque somos un proyecto muy, muy visual, entonces nos encuentran en Instagram igual como aire libre punto run. Eh, y a mí personalmente como arroba maudeac, maudac, eh, búsquenos, escríbenos, eh, encantadísimos de, de compartir historias y experiencias con, con todos, ¿no? Buenísimo, pues muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, la verdad es que la pasé increíble, aprendiendo de, de lo que están haciendo, y, y, y muy chingón, y seguro será el principio apenas de, de algo que van a lograr muy grande en los siguientes años. Esta plática la disfruté muchísimo, si te gusta correr y la naturaleza, te recomiendo que le des una revisada a la web de aire libre, seguro vas a encontrar experiencias que se te van a antojar, igualmente si estás en una empresa remota y están revisando opciones de actividades para unir a la compañía, te recomiendo que le des una revisada a lo que hace en aire libre. Si te gustó el episodio, por favor recomiendas a algún amigo o alguien que sepas que lo va a disfrutar, y escribe por Twitter para saber qué te pareció el episodio y cuál fue tu parte favorita. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.